Hola amigos, muy buenos días. Soy Marta Navarro saludándolos este sábado diciembre. ¿Cómo está este mes? ¿Qué planes tiene? Yo sigo trabajando aquí en Abandel. Hoy les quiero mostrar una casa que está vacía. Y quise mostrarles adentro, ya he tenido oportunidad de mostrarles otras casas vacías. Estamos en la subdivisión de Crystal Gardens. Es una subdivisión muy bonita con casas muy grandes. Vea, esta casa está grande y quiero que vea los espacios desde la sala que los recibe. ¿Qué le inspira esta casa? ¿Esta casa vacía llega uno y quiere ponerle muebles? ¿Qué es lo que le inspira esta casa? ¿Qué le motiva este diciembre? ¿La motiva a comprar casa? ¿A vender su casa? ¿Qué proyectos tenemos? Porque siempre en diciembre estamos pensando qué voy a hacer el año que viene, cómo trabajé este año, qué hizo mi familia este año. Invíteme, llámeme. Aquí están mis teléfonos para que usted de verdad comparta eso conmigo y yo la voy a ayudar. Si sus metas el año que viene o todavía este diciembre son comprar o vender su casa, este es el momento para que usted me llame. La semana pasada tuve muy buena respuesta. Muchas gracias a las personas que me llamaron, me pusieron en el texto, por favor dime el valor de mi casa. Todos los meses el mercado de bienes raíces cambia. Este 2013 trajo muchos retos para el mercado. De ser un mercado donde había muchas casas en venta de short sales, que todavía los tenemos, de ser un mercado en donde había muchas propiedades de los bancos, todavía hay, cambió. Y es lo que ha cambiado y quiero invitarlo a que usted considere estos cambios porque son oportunidades para usted como comprador. Y los cambios se refieren a que ya no está el banco o los dueños de casas en control de las ofertas. Al haber más inventario de casas, tenemos mejores posibilidades para usted como comprador. Pero en esta casa vacía, le invito a que venga a llenarla de muebles, de muebles lindos, de los cuadros que vamos a poner en la casa, de la loza hermosa que va a ser para celebrar esta Navidad. Denme una llamadita y con mucho gusto le enseñamos las casas para que usted se dé una idea de cuáles son los valores que tenemos estos días, de cuáles son las oportunidades para usted como comprador o si usted está pensando en vender su casa, de las personas que me llamaron la semana pasada, de personas que han ganado más de 50 mil dólares. Llámeme, lo invito a que un momentito vea estas oportunidades. Gracias por continuar nuevamente en este su programa Arizona Mi Casa y arrancamos este desfile de casas de oportunidad. ¿Qué le parece? Esto ubicada en Abandel 3 Recámaras 2.5 Baños por solamente 145 mil 550 dólares. Y nos vamos rápidamente a la que sigue. Ahora está ubicada en Glendale 4 Recámaras 2 Baños, construida en 1973 área de juegos por solamente 155 mil 925 dólares. Y la que sigue en Phoenix 3 Recámaras 2 Baños, construida en 1951, césped atrás y enfrente por solamente 157 mil dólares. Llámenle a Bata Navarro por favor al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345. Se lo repito, 623-341-6345. Y también hay un sitio de internet, es el www.arizonamicasa.com. Se lo repito, www.arizonamicasa.com. Y cerramos con broche de oro. ¿Qué le parece esta casa ubicada en Phoenix 4 Recámaras 3.5 Baños, construida en 2006 por solamente 130 mil dólares? ¿Qué le pareció esta lista de casas? Llámeme, dígame si esta lista de casas es lo que usted quiere ver, si le gustaría ver otras casas. Cuénteme, yo estoy aquí todos los sábados, es más, todos los días de la semana, puede llamarme a cualquier hora. Algunas veces no puedo tomar su llamada, pero con seguridad le voy a responder. Hay muchas casas que están a la venta, muy buenos programas y le voy a poder dar, no aquí en la televisión, pero por teléfono, algún adelantito de los programas que se están abriendo en el primero de enero. Muchas leyes están cambiando, cosas diferentes, retos para algunas personas, pero si usted está pensando en comprar su casa, el primero de enero se abren nuevos programas. Llámeme, lo platicamos, nos empezamos a preparar en cómo usted puede comprar su casa el año que viene, pero denme una llamadita. Este programa es para servirlos a ustedes y si usted me llama, con mucho gusto hacemos los ajustes, le presentamos las casas que a usted le interesan o las opciones que tenemos. Algunas, como le digo, las voy a poder compartir con teléfono, otras estaremos anunciándolas a partir del primero de enero. Soy Marta Navarro, me encanta que usted me llame, me encanta que usted me mande un mensaje de texto, porque de esta forma es muy fácil que yo contesto. Le puedo dar respuesta más rápido, más tarde, pero cada vez que yo estoy frente a la computadora puedo tomar todos esos mensajes y decirles cuál es el valor de su casa, cómo se empieza la compra de su casa, cuáles son los requisitos para comprar una casa. Todo esto han sido reglas que se establecieron desde hace mucho, pero cada día cambian. Por eso es importante que usted tenga la asistencia de un agente de bienes raíces. Y los cambios que vienen en enero ya los estamos aprendiendo los realtors, ya los fuimos a tomar clases cuando tenemos que ver los cambios en los préstamos. Así que yo ya le puedo dar una probadita de esos cambios, pero necesito que usted me llame para poderlo asistir. Puede llamarme, puede hacerme un me gusta en la página de Facebook. Es muy fácil, si usted pone en una de las páginas de internet en la búsqueda Marta Navarro, va a encontrar toda la información que está para servirle a usted porque ya tengo muchos años, muchos años trabajando aquí en la comunidad. Muchas gracias y que usted tenga una muy feliz Navidad.